Para dividir, vemos siempre este primer número, pero como es menor que el de adentro, no alcanza, por eso juntamos con el otro. Ahora sí, 54 ya no es menor, ahora sí alcanza, así que 8 multiplicado con qué número se acerca a 54 sin pasarse. A ver, 8 por 7, 56 se pasaría, así que por 6. 8 por 6, 48, y se pone debajo para restar. 54 menos 48 queda 6. Ahora, como ya se restó, tendría que bajar un número, pero como no hay, se completa con 0. Y siempre que completes con 0, donde no había número que baje, va a punto. Ahora, 8 por cuánto para 60? Por 7 queda 56. Lo restamos acá y queda 4. Y como ya restamos, tiene que bajar un número. Y como no hay, se completa de nuevo con 0. Solo que acá ya no se pone otra vez punto porque ya estaba. Seguimos nomás. 8 por cuánto para 40? Por 5, porque da exacto 40. Restamos y queda 0. Y siempre que quede 0 así al final, ahí termina todo. Y la respuesta, o sea, el cociente es 6.75. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 8. Gracias.